Bueno, como podemos ver, ahí estoy atrás de mi cliente y como podés ver, todo lo que le dice en siding, toda la parte de ahí, que ves ahí, es todo madera. Y como podemos observar, los vecinos de alrededor de este lugar tienen todo ladrillo. Ahí voy a girar la pantalla para que puedas ver un poco más. Eso, por ejemplo, ves ladrillo. Después, ahí también se ve más ladrillo. Hay otro ladrillo y obviamente la gente de acá alrededor, excepto ese de ahí, después la mayoría, todos tienen ladrillo. Bueno, el tema es el siguiente. Cuando vos vivís en un lugar que hay mucho bosque, muchos árboles, vas a tener los pájaros carpinteros que te empiezan a hacer agujeros. Así que bueno, en este lugar yo ya le arreglé. Me has hecho un video de cómo arreglar los agujeros, cómo taparlos, cualquier cosa en la playlist. Podés buscarlo en mi canal. Así que lo que yo recomiendo, cuando tenés una casa o vas a comprar una casa como esta, siempre fijate o de bajarle el precio o obviamente arreglar el tema del siding y poner ladrillo. Porque si no, vas a tener que arreglar los agujeros permanentemente. Acá en este caso, no es la primera vez que vengo a arreglar exactamente el mismo problema de los agujeros, pintar y todo eso. Así que bueno, espero que te haya servido. Si tenés alguna historia así para contar, hácelo abajo en los comentarios. Nos vemos hasta la próxima.